Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas y con que vamos a tratar ahora vamos a esa primera objeción, esa primera objeción que aparece en la venta esa primera objeción que es tan importante sobre todo cuando se trata de lidiar con un cliente al que quiere cerrar sin embargo, se ha presentado como un cliente que está haciendo una suerte de tour y hay que tener mucho cuidado con estos clientes que están de tour lo mejor que te puede pasar es que el cliente te presente una objeción puede ser cualquier tipo de objeción, puede ser una objeción con respecto al performance del automóvil o puede ser una objeción con respecto a las funcionalidades de la cámara fotográfica o puede ser una objeción con respecto al modelo anterior de la licuadora o puede ser una objeción con respecto a la a la facilidad con que se puede operar ok de repente estaríamos hablando de de un tripod para hacer filmaciones o cosas por el estilo o cualquier producto que estés vendiendo que estés mostrando que estés haciendo un un product presentation que estés presentando el producto es importante que empiecen a surgir objeciones ok si no surgen obsesiones objeciones estarías frente a un cliente que en realidad está recién comenzando el periodo de exploración del mercado y no te conviene porque como vendedor lo que tú estás buscando es vender el producto pum 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 y pasar al siguiente cliente entonces cuando te encuentras con un cliente que te dice si, si ah, que bonito ah, que interesante ah, me parece muy muy alucinante ah, me parece ah, que bien, que bien yo no sabía que ya habían mejorado este tipo de de característica ah, mira, que interesante el año pasado que vine por acá este todavía no tenían este 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 feature instalado en el producto este cliente te está pasando por alto ok este cliente lo que está haciendo es utilizándote este cliente no está haciendo otra cosa que sacar provecho de ti ok no hay una verdadera intención de compra y ahí y ahí es cuando nos encontramos frente a un problema cuando estamos cuando estamos frente a un cliente que no muestra ninguna objeción ok ok que todo es un shalalalalalalalalalalalalalalala y no hay nada tú como vendedor lo que quieres es que el cliente empiece a mostrar sus primeras objeciones ¿qué implica una objeción? una objeción es otra cosa que una búsqueda intrépida por parte del cliente de encontrar realmente el producto o servicio que realmente está buscando es decir el cliente muestra un interés ¿de qué? de resolver un problema ok el cliente lo que quiere es resolver un problema y lo quiere resolver de la mejor manera con el presupuesto con el que cuenta ok si tuviera que agregar un poquito más de dinero seguramente agregaría más de va a agregar más dinero adicional si considera que el producto por supuesto reúne todas las condiciones para resolver el problema que él tiene y un poco más ok entonces es por eso que es importante que aparezcan esas primeras objeciones si no apareciera si el cliente en ningún momento hiciera una declaración de desacuerdo si el cliente en ningún momento frunciera el seño si el cliente en ningún momento hiciera preguntas relevantes con respecto al producto si el cliente en ningún momento dudaría en decir un sí, sí porque el vendedor siempre está buscando respuestas afirmativas sí, 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 sí que te permitan acercar al cierre por supuesto dependiendo de la agresividad del vendedor hay vendedores que son más agresivos que otros hay vendedores que toman distancia de una manera más oportuna que otros ok así son las ventas pero el cliente siempre está buscando respuestas afirmativas que lo permitan a pedirle la tarjeta de crédito y a cerrar la venta del producto pero si este cliente en ningún momento cuando pusiera ok una piedra de tropiezo en la generación de la venta no tienes cliente no tienes nada de repente lo más probable es que este cliente finalmente te termine diciendo ok señor Pérez yo le agradezco mucho por la presentación del producto por haberme dado el presupuesto correcto y la forma de pago y te estreche la mano y se retire porque lo único que ha estado haciendo es buscando información información para tomar una decisión cuando se le cante por eso es importante que un cliente o buscar que un cliente manifieste sus primeras objeciones cliente que manifiesta objeciones es cliente que está buscando comprar es cliente que quiere hacer una inversión ok entonces es importante para un vendedor siempre estar pendiente de esa búsqueda ok de esa búsqueda de resolución de parte del cliente a partir de sus preguntas que no son otras que no son otras que objeciones generalmente no necesariamente la pregunta de un cliente es una objeción pero cuando la pregunta carga un poco de dinamita y viene con un cuadro comparativo con respecto a otros productos es una objeción en pocas palabras te está diciendo tu producto no reúne las condiciones que si reúne el otro producto el producto B esa es una objeción que tu como vendedor la vas a saber la vas a saber saltar y eso es lo que estás buscando en realidad que el cliente presente objeciones para poder generar la venta una vez que resuelvas o pases por alto esa objeción yo soy Miguel para Miguel Scars siempre presentando este curso en psicología de ventas chau chau adiós chau chau